Un buen resultado, un buen partido para todos para empezar el nuevo año, después del partido de Copa contra Sevilla. Estamos bien, estamos en forma todos y ganamos el partido bien con muchas ocasiones, muchos goles. Trabajamos juntos, trabajamos fuerte en el entrenamiento y siempre, cada partido, nos ponemos a 100% todos y tenemos un grupo muy fuerte. Claro, este Real Madrid es de mejor a mejor y como he dicho antes, tenemos un grupo, todos son muy importantes para el equipo y vamos a continuar así para ganar todo. Sin lesión, sin nada, al 100% y disfruta mucho del fútbol. Sabemos que estamos en tres competiciones muy importantes para todos y vamos a continuar como eso, a trabajar juntos para ganar. ¡Gracias!